Después de pasar por las Opais Frías Opais Frías Nuestro grupo de inútiles viajó a los Alpes con sus Opais al aire Opais al aire Perdiendo más que el tesorito Huyeron a Ciudad Neza por sus Opais Cholas Opais Cholas Pero se perdieron nuevamente llegando a la India Y comieron curry Un grupo de simpáticos personajes viajaban de Losbel en Losbel Tratando de salvar al mundo de un coso alienígena Por eso hoy en Te lo resumo así nomás Opais danzantes Perdidos en la India Opais danzantes En capítulos anteriores Una sensual pero loli No tan loli Asacín Avisó a nuestros protagonistas Que algo muy raro estaba pasando en el Pantío Nido Después de varios sensuales Pero no tan necesarios para la trama de eventos Llegaron a la India Y nuestros personajes son El Master como el Master Machu como la berenjena minimista Necha como la china de buenas piernas Y Pepe como el critter de dudosa orientación sexual Y no sé cómo terminaron la Atlántida Tratando de ayudar a un oso maduro Contra su novia tóxica Opais del Zodiaco Si rebotarán Como una buena opai Las verás rebosar Sus pezones tocarás Con todo el placer Te vendrás hasta el final Pero al despertar Mojado estarás Waifus y éxtasis Sali Mastercard Vende ya tus riñones Y tu corazón Igual no te saldrán Son opais Opais del Zodiaco Son opais Siempre votarán Son opais Son frías Y son chulas Son opais Las indias Nunca saldrán Habían oído hablar Sobre una figura bien bien parada Más grande que tus esperanzas De regresar con tu ex La cual cuenta la leyenda Que tiene un oso de peluche Para sus más reconfortantes días Sí Pues la figura extraña y erótica Llamada Artemisa A vuelta para comprobar De que esta vez Besará y respetará Ahora su oso maduro Oro enmamado Osito rechonchito Que ahora ha perdido Su tremendo tercero Y que ha conseguido llamar Aún más la atención De su bruja de los celos Pues quedará hecho Relleno si te metes con él Así es Él sufrirá No tú Artemisa es opresor Así como tal personaje Sí Ese personaje Sin embargo La leyenda cuenta algo más Lo cual indica Que su llanderismo y obsesión Como un satélite raro móvil Le llegan incluso A los talones de Aquiles Los cuales tienen aún más dignidad Que Orion Pobre oso maduro A este paso tendrá que llevar Terapia con el Magui Mari Mago del Loco De los pitos malos Gracias por ver el video